Está con nosotros y le agradecemos la presencia del ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete del Ejecutivo Local. Bien, y uno de los temas, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Uno de los temas que venía siendo muy conflictivo, el tema del OIMAR, los trabajadores. Finalmente, el Intendente intercedió y contanos cómo resultó esta mediación. Estuvo usted ahí en la reunión también. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros venimos conversando fundamentalmente con los trabajadores, sobre todo interiorizándonos de cómo han sido las gestiones que se han dado tanto en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la conciliación obligatoria que se formuló y luego ahora en la instancia nacional. La verdad que las gestiones están al más alto nivel, ya se están hablando con el Ministro de Trabajo, y con el Secretario General de la Federación de Ceramistas, que es el gremio que los representa. Y bueno, a partir de una reunión que tuvimos con los trabajadores el día lunes, se dio la oportunidad de poder conversar con el dueño de la empresa, con el señor Juan Loitegui, que estuvo, viajó especialmente a una reunión ayer, en el día de ayer, acá en Tandil, en la que estuvimos conversando con el Intendente. Él ha manifestado cuáles son las condiciones para poder reabrir y poner nuevamente productiva la fábrica. Hay algunas cuestiones que los trabajadores tienen algunas diferencias de criterio respecto a, sobre todo, a los despidos que pretende el empleador. O sea, perdón, Loitegui quiere seguir con la fábrica, pero con 10 empleados menos. Con 10 empleados menos y los 10 que él ha despedido del minuto 1 y que están los telegramas enviados. Nuestra posición es al solo efecto de mediar y ver si podemos encontrar una línea media entre las pretensiones de los trabajadores y la pretensión del propietario. ¿Y hay alguna voluntad de Loitegui de correrse o es estricto en lo que él determinó desde el principio? No, lo que él nos ha manifestado es que para él poder continuar con la producción, él tiene que tener el manejo total de la fábrica respecto a qué empleados son los que él considera que trabajar. Habló muy bien de sus empleados, la verdad, reconoce que hay un plantel bueno de empleados, pero que él quiere tener, como creo que le corresponde, como propietario de poder disponer de las acciones que él considera que son las necesarias para llevar adelante la empresa. Los empleados tienen otra visión, ellos dicen que los 10 operarios que se quieren despedir tienen un legajo bueno y que ellos creen que podrían, mediante otras líneas de retiro voluntario y otras cuestiones, se podrían encontrar 10 empleados que quedaran menos en la empresa. Pero bueno, la verdad, nosotros intentando de que las 71 fuentes de trabajo que quedarían se sostengan, que la empresa no cierre, bueno, es lo que el intendente les manifestó ayer al ingeniero Loitegui, y bueno, hay otra instancia el día viernes en Buenos Aires, esperemos que con éxito, pero bueno, la verdad, las posiciones parecen bastante irreductibles. Firmes en cada, en uno o en otro lugar. O sea que eso ahora, para terminar este tema, hasta el viernes no pasa nada. Los operarios, nosotros después de reunirnos con el señor Loitegui, recibimos a los delegados, a un grupo de obreros en el despacho del intendente, ayer a las 7 y media de la tarde, más o menos. ¿Hay sindicato mediando? Sí, sí, hay un sindicato, el sindicato de ceramistas, nosotros hemos hablado ayer... No, quise decir si estaban en la reunión el sindicato. ¿En la reunión con Loitegui? No, 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 la reunión con Loitegui fue Loitegui, su hijo, Juan Francisco, que también pertenece a la empresa, la secretaria de producción, de desarrollo productivo, y yo, y el intendente, y luego nos reunimos en el despacho del intendente con los 3 representantes gremiales de la empresa, que manifestaron que de cualquier manera ellos iban a trasladar en el día de hoy en una asamblea lo que habíamos conversado y el traslado que nosotros dimos de la reunión que mantuvimos con Loitegui. O sea, pero los dueños de Loimar, si despiden estos 10 trabajadores, ¿pagando todo lo que corresponde? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, las indemnizaciones que correspondan, y lo que me parece más importante de la reunión es que el señor Loitegui manifestó que él tiene la voluntad de que la empresa vuelva a producir, que me parece que esto es un paso importante cuando se hablaba de vaciamiento de la empresa. ¿El despido de estos 10 operarios es porque no son capaces para el trabajo o porque la situación no da para tener 10 empleados más? No, no, lo desconocemos, la verdad no... Pero no se preguntó en la reunión por qué, por qué... No, no, nosotros lo que le manifestamos es la importancia que tiene la empresa y la fábrica para Tandil, la necesidad de poder sostener el empleo, fundamentalmente, y más en estas circunstancias. Y bueno, nada, conversar también con él y trasladarle lo que nosotros habíamos estado conversando el día lunes con el grupo de trabajadores y bueno, tratando de poder acercar las partes, pero no nos interiorizamos ni nos parece que correspondía que nosotros le preguntáramos por qué a esto y por qué a lo otro. Para cerrar el tema ahora, sí, perdón. Se desprende de sus palabras, Oscar, que si el sindicato no acepta el despido de estos 10 trabajadores, la empresa se cierra. Eso lo manifestó claramente. Ah, sí. Sí. O sea que habría que, perdón la expresión, ¿no? Habría que sacrificar 10 trabajadores, repito, perdón la expresión, para que puedan continuar trabajando, ¿cuántos? Y creo que al día de hoy son 81. O sea, quedarían 71. Quedarían 71. Sí, sí. ¿Qué situación, no? ¿Qué situación? Complicada. Digo, para esos 10 que quedarían en la calle y para los 71 que podrían seguir o no trabajando. Claro, por eso preguntaba, si es porque no da la producción para seguir teniendo 10 personas más o porque esos 10 trabajadores a lo mejor no... Sí, la empresa considera... ...considera que no deben seguir trabajando por el motivo que fuese. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una pausa, pero dejemos alguna pregunta pendiente para el jefe de gabinete para el próximo bloque. Bueno, hemos tenido a lo largo, ya hace unas cuantas semanas, muchas quejas con respecto a la terminal de Omnibus. La situación, la concesión, ¿se dio o no se dio? ¿Continúa la que está? ¿Hablamos en el próximo bloque de eso? Seguimos charlando con el ingeniero Oscar Terucci, flamante jefe de gabinete y bueno, algo que hemos tratado todos estos días, la situación de la terminal de Omnibus. ¿Cuál es la situación? ¿En mano de quién está la concesión actualmente? Bueno, la concesión actualmente está con el concesionario anterior, con una concesión prorrogada, con contrato vencido, que la verdad ha puesto lo mejor de él para continuar y no dejar, porque también se podría haber retirado habiendo cumplido su ciclo. Lo que pasa es que es una disipación... Pero parece, perdón, pero hoy parece que se retiró. Bueno, en realidad lo que ocurre es que hay partes que forman parte de la concesión que están subcontratadas. En el caso de la confitería, que fue el caso que se desmanteló, quien tenía el alquiler de ese espacio se retiró y desarmó. Dentro de la terminal, que ahora hablamos de la confitería, pero dentro de la terminal hay otros lugares. Hay vidrios rotos, puertas atadas de cualquier manera, puertas que no abren. O sea, no es solo... Bueno, los baños, ni hablar. No es solo el desastre que quedó donde estaba la confitería. Pero a ver, si se desmantela algo, no sé, el que lo desmanteló o el concesionario, hay, hoy en día, hay bienes de cerramientos en madera que valen dos pesos, la verdad, y uno lo cierra y queda, por lo menos, no sé, lo pintás bajo un turista. Nos había mandado, Mari, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Fotos desbastadas que habían venido turistas. Había ido a buscar gente y le daba vergüenza ir a recibir a la gente en el lugar así. La verdad que el proceso de licitación que ha habido, esta es la tercera licitación que se hace sobre el predio y ha ido modificándose y estamos en un proceso de que tenemos que acordar un plan de obras, está muy cercano, creo que esta semana se va a terminar de concretar y firmar la concesión. Porque el que tiene la concesión, ¿qué cobra? ¿Los alquileres de todo? Los alquileres de los lugares, la concesión también prevé que todo vehículo que, digamos, el aparcamiento en las dársenas, el estacionamiento que mantienen fuera de dársenas... Pero, ¿de dónde recauda el concesionario? ¿De las boleterías, de los distintos lugares? Todo eso le pagan. Entonces, no es que nos está haciendo un favor en quedarse. No, no, a ver, se podría haber retirado, digo, porque también el derecho lo asiste, de haberse retirado de la concesión. Porque habría terminado mi ciclo, me voy. Lo que se ha acordado es, digamos, su continuidad hasta tanto se resuelva. Lo que ha ocurrido es que hubo licitaciones donde no hubo oferentes, donde hubo planes de trabajo que no eran concordantes con lo que el municipio pretendía. Ahora, Oscar... Y en esta tercera, disculpame, en esta tercera, lo que se está trabajando es tratar de no dar de baja la concesión, sino acordar un plan de obra entre las pretensiones que el municipio tiene, que ya ha bajado sus pretensiones en algunas cuestiones, y las posibilidades que el concesionario puede realizar. O sea, estamos cerca, estamos muy cerca, están dos profesionales de la Secretaría de Obras Públicas y un arquitecto de parte del posible concesionario acordando ese plan de obra. La verdad, creemos que el viernes se puede llegar a firmar definitivamente la concesión y, bueno, poner manos a la obra... También puede llegar a aprovechar de decir, bueno, no hago tanto como no hay ningún oferente... No, 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 a ver, hay cuestiones mínimas que todos coincidimos en que hay que hacer, que forman parte del pliego, tampoco nos podemos apartar demasiado de lo que el pliego proponía. Si el viernes se firma, bueno, ya ahí empezaría, me imagino que no va a ser rápido el cambio, pero me imagino que lo urgente, digamos, tendrán que ponerlo en condiciones. Ahora, esto viene desde hace bastante tiempo, ¿no pensó el municipio hacerse cargo por unos meses, por lo menos para emprolijar la cosa? Porque la verdad, a ver, sabemos cómo estuvo la terminal, cómo está ahora, pero por ahí hay gente que viene, es la imagen que se lleva, ¿no? Y nosotros también, como usuarios tandilenses, no nos merecemos esa terminal. La verdad que para el municipio hacerse cargo es una cuestión complicada, es una operatoria complicada, de 24 horas, digamos, que hay que disponer de muchas cuestiones, nos parece a nosotros que lo mejor es una concesión de uso y explotación. Somos conscientes de que no están en buenas condiciones y que justamente se vio conjuntamente con la temporada, que no es lo ideal. Pero bueno, esperemos poderlo cerrar, poder poner todo en condiciones rápidamente y tener también, porque la concesión es una concesión a 10 años, uno tampoco puede rápidamente entregar... Bueno, pero ya viene, ya viene en muchos años. Sí, 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 pero... Es como que este deterioro también viene desde hace... No, a mí me parece que estaba bien, había cosas que para corregir, el tema de por ahí, alguna cuestión que tiene que ver con los cerramientos... Calefacción... Sí, algunos indicadores de salida y entrada de... Sí, perdón, y esta es una opinión personal. Usted dice, estaba bien. Para mí no es la terminal de una ciudad intermedia que se jacta de ser de las mejores del país. Pero bueno, es una opinión personal esta, Oscar. Oscar, digamos, supongamos que se firma el viernes, ¿cuánto tiempo hasta que se haga cargo el nuevo concesionario? No, es en forma inmediata, por supuesto que el plan de obra también establece una cronología de acciones, hay acciones que son en forma inmediata y otras que se... Claro, porque si sigue el mismo tiene que ser ya. Algunas que son inmediatas y otras que tienen que ver también con el tiempo. Y digamos, ¿quién se haría cargo en principio si se da todo? ¿Tendría que ver con esta empresa relacionada con el transporte? No. No. ¿El mismo concesionario que está hoy? Es una empresa, la empresa es Visigodo Sociedad Anónima, es la que se va a hacer cargo si todo marcha bien. ¿Es la misma que viene? ¿Es la misma que está? No, la que está es Estación Terminal de Ómnibus Tandil Sociedad Anónima, creo que se denomina. ¿Por qué todos le ponen esos nombres que uno no sabe quién es? Y bueno. Todo es NN. Son este... Que algunos los conocemos. Son estructuras jurídicas... Claro. ¿Y tiene, digamos, alguna cara tandilense o gente de afuera? No, tiene cara tandilense. Tiene cara tandilense. Bueno, el de ahora tiene carácter. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Todos conocemos. Sí, sí, sí. Bien, bueno... Porque eso le da... Perdón, yo insisto, le da como impersonalidad. Es decir, ¿quién es el concesionario? Y no sé cuánto, no sé cuánto Sociedad Anónima. Bueno, pero uno... ¿Y cómo es? Digamos, la formación de las sociedades, si uno va y se fija, está claramente quiénes son. No son anónimas. Si el municipio... A ver, el municipio tiene la potestad de controlar las concesiones. Cosa que, bueno, no sé si siempre se hace. Pero, digo, si está bien, a mí no me importa de quién es. El problema es cuando está mal. Bueno, justamente. Sí, lo que ocurre es que, digamos, venimos de un proceso difícil, porque también hay que reconocer, hay una cuestión, digamos, la unidad de negocios que representa la terminal, tampoco es una unidad de negocio muy tentadora desde el punto de vista económico, digamos. Bueno, ese es el problema del concesionario, digamos. Sí, por supuesto. Pero, digo, no es que en cada uno de los llamados hemos tenido muchísimas ofertas interesadas en concesionar. Pero, insisto, digo, hay ciudades donde efectivamente no tiene concesionario y es el mismo municipio el que la gestiona. Y en la primera licitación que se presentó esta empresa relacionada al transporte, que pretendía de la terminal cuestiones que nosotros no estábamos interesados. Y, bueno, estas por ahí también son las consecuencias de... No aceptar determinadas cuestiones. ...de haber defendido algunas cuestiones que nosotros creíamos... Bueno, entonces no hay que arrepentirse. No, nosotros no estamos arrepentidos. Claro, por eso digo, está bien. Sí reconocemos que estamos en una problemática y que sabemos también que es la entrada a la ciudad. No lo desconocemos para nada. Pero, bueno, estamos trabajando en el tema. Oscar, ya para cerrarnos nos quedan temas, no vamos a poder charlar de todos. Otro día hablamos del tema de las negociaciones paritarias, salariales del Sindicato de Trabajadores. Pero, bueno, lo encuentra ahora, si bien usted asumió el 1 de diciembre cuando salió Julio Licheribetti, a partir del 10 de diciembre quedó efectivo, está cumpliendo un mes a cargo de la Jefatura de Gabinete. ¿Qué significa para usted? ¿Cómo está? ¿Cómo es trabajar con el doctor Lunghi, teniendo en cuenta que debe ser el primero que llama? Sí. No, a ver, si bien desde el 10 de diciembre que estoy a cargo oficialmente, también he tenido algunos problemas relacionados personales a mi salud, que estuve ausente algunas semanas. Ah, sí, no, no salía. Esta, te diría que después con la fiesta, son casi de las primeras semanas ininterrumpidas trabajando, lo he tomado con la responsabilidad que corresponde, con el doctor Lunghi vengo trabajando hace mucho tiempo, en lugares muy cercanos a él, sé que es muy demandante. Muy demandante, por eso te eligió para estar... Muy demandante, pero bueno, hemos formado un muy buen equipo de gente que ya venía formando el gabinete, formando parte del gabinete y otros que se han incorporado, me parece que se ha formado un buen equipo de gente muy capaz, honesta, joven, nos hemos propuesto que este periodo del doctor Lunghi sea el mejor periodo de gobierno del 2003 en que ha asumido y en eso le vamos a poner todo el empeño y todo el trabajo y toda la fuerza que sea necesaria para poderlo llevar adelante. Y acá, conociéndolo al doctor Lunghi, como ya ha pasado, no hay sábado, no hay domingo, no hay madrugada, levanta el teléfono... Nunca, nunca hay. Y más vale que atiendas rápido. Pero bueno, es lo que creo que lo ha sostenido en el lugar en el que está. Todo el equipo sabe que esas son las demandas y son las condiciones para formar parte de un equipo que viene gobernando la ciudad en el 2003 y también las demandas cada vez son mayores porque el hecho de dar respuesta muchas veces implica que las demandas y la vara estén cada vez más altas. Y bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias para poder hacerlo, si no, no estaríamos en el lugar que estamos. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes. Oscar Terucci, el ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete, charlando de varios temas, pero nos quedaron un montón de temas afuera, así que lo vamos a tener que volver a invitar, Oscar. A convocar. Gracias. Gracias.